Este corte de luz que ya lleva más de 72 horas y que afecta a unos 15.000 usuarios de la zona norte de La Plata. Estamos en Citibel, en una panadería, que como vos dijiste, estos cortes y estos vaivienes, porque le dieron la luz anoche, se la volvieron a cortar, esto obligó a que se le echara a perder parte de la producción. Por eso vamos a saludar a Mario, que tiene esta panadería hace muchos años, del año 82, según nos ha contado. ¿Cuánta gente trabaja antes que nada acá en esta panadería? Sí, acá en esta panadería hay 15 empleados. Aparte, esta es una empresa familiar, así que están mis hijos, mi esposa, estamos todos acá. Han tenido cortes de luz, pero como este, usted no recuerda, usted me hablaba de que hace unos años, para la época de la fiesta, bueno, que también le trajo problemas, pero hoy, este corte que ya lleva varias horas, ¿le echó a perder cuánto? No, no, la producción es total, la hay que tener en cuenta más o menos tres días, pero los tres días son de domingo, lunes y martes, o sea que la producción del domingo, que es la mayor producción que uno elabora en la semana, se perdió todo, porque hubo que tirar inclusive mercadería que uno prepara en la cámara para ya empezar a trabajar la semana, como nos quedamos sin cámara, sin nada, bueno, acá depende totalmente de la corriente eléctrica. Así que, lamentablemente, estamos sufriendo esta consecuencia que es terrible, porque uno depende de los clientes, no puede atender a los clientes y esas cosas, así que para el comerciante esto es tremendo. Bueno, Silvia, para ser bien gráficos, te voy a mostrar parte de la producción que se perdió, ahí está la masa que se echó a perder, porque bueno, con la levadura, me imagino que al perderse cadena de frío, esta usted no la pudo utilizar, ni siquiera donar, porque me decía que en redes sociales, decían, ¿por qué no donó esto? No se puede donar. No, 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 no se puede donar porque no es apto ya para el consumo, porque tiene una acidez, esto ya entra en un estado que no es para el consumo humano, porque inclusive yo cociné una parte que pude cocinar, unas bandejas nada más, y te vamos a mostrar enseguida que tampoco es apto para el consumo humano, porque hay gente que dice, ¿por qué no lo dona? No, no, esto es imposible, no es imposible, yo dono esto, puedo intoxicar a la gente, aparte de donarle masa cruda a la gente para que la gente haga que en la casa. Es imposible, eso es imposible. Y el pan que se ve ahí, que está ahora mostrando nuestra cámara, ¿qué le pasó? El pan ese, ese es un pan elaborado, así, mal, porque, ¿qué pasó? Estuvo elaborado bien, pero después, como no hubo corriente eléctrica para cocinarlo, esperamos y los cocinamos recién anoche, esto era de la producción del sábado a la noche. Se lo ve como aplastado. No, no, esto ya no sirve directamente más para el consumo, eso ya directamente puede servir, no sé, para alguno que tenga animales, o bueno, que conocemos gente en el campo que tienen cerdo, y por ahí una parte que tenemos de estas la podemos dar, pero lo demás no, lo demás estamos esperando ahora que venga el camión de la municipalidad para que levante, que ya llevo una parte, ya llevo una gran parte de masa que ya está en mal estado. Silvia, te escucho a Mario si querés hacerle alguna pregunta. Sí, Mario, gracias por dejarnos entrar ahí a la panadería. ¿Cuántos kilos de esa masa que vemos ahí sobre esa mesada, cuántos kilos de pan representan? Y más o menos estos son alrededor de, entre el sábado, domingo, digamos, lunes y hoy, alrededor de 700 kilos. 700 kilos de pan, ahí. 700 kilos de pan, sí. 700 kilos de pan que no se pudieron aprovechar para... Mario. Pero ni siquiera, quiero aclarar Silvia, ni siquiera para donar, porque no es para el consumo humano, digamos. Claro, porque uno lo ve así, lo ve que como que se podría aprovechar, pero vos decís, bueno, van pasando fermentaciones, cosas en la masa, la acidez, y de pronto no es el pan apto para el consumo humano. No, no, claro, no, no, se descompone, se descompone. Silvia, la masa se descompone y no se puede usar para nada. Mario, quería preguntarte, el domingo 16 de junio, que hubo un apagón nacional, ¿también los afectó y en ese caso cuánto... Ah, sí, sí, nos afectó. También. Nos afectó todo el domingo. Vienen de una seguidilla importante, de pérdida. Sí, sí, realmente es una cosa de locos esto, ¿no? Aparte cuando hay cortes, inclusive por los temporales y todo ese tipo de cosas, bueno, fenómeno. Ahora yo pensaba que no íbamos a tener más problemas con el tema de la luz, ¿por qué? Si pagamos una tarifa en la panadería de 35 mil pesos de luz y pagamos una tarifa de 30 mil pesos de gas, nosotros creíamos que ahora, a partir de ahora, la gente se cuida en el consumo, o sea, que va a haber electricidad para todo el mundo, pensábamos, estábamos tranquilos en ese aspecto, pero resulta que eso no tiene nada que ver con nada. Mario, y en una época... ¿Tenía gente ahora tener este problema? Sí, no lo esperabas para nada, porque si no, en todo caso, tendrías un generador. ¿Nunca tuviste generador en la panadería o no sirve, no te alcanza para todo? No, no, te explico. Acá uno en una panadería no tiene que tener una usina, tiene que tener ya directamente una usina. Acá se necesita un cuerpo eléctrico bastante importante y es muy costoso. Entonces, yo calculo, digo, bueno, prefiero un día no trabajar, pero decir, un día que sea día lunes, martes, miércoles, pero no, por ejemplo, de esta manera, que llega justo todo el fin de semana. Porque es muy costoso, un generador para una panadería es muy costoso de poder cerrar una llave y abrir otra. Uno tiene que poner una usina. Porque tampoco puede poner a jugar con la gente que puede quedar electrocutada. No, por supuesto que no. Mario, te agradecemos mucho el testimonio. Javier, ¿alguna pregunta más? Sí, yo también le hice la pregunta, la del generador, pero acá hay que tener en cuenta que está este horno que funciona a gas, pero también es eléctrico porque es el que trabaja con los niveles y con las rotaciones, también está la amasadora que es eléctrica. Necesitaría, como dijo Mario, una usina, un generador como los que estamos acostumbrados a ver en algunos negocios que le da luz para una heladera, pero evidentemente para una producción industrial se necesita algo bien potente y no solo es pan lo que pierde, Mario. Acá es una confitería donde hay masas finas, donde hay tortas, bueno, todo eso se echó a perder. Claro, para conservar en heladera que tampoco funcionaron. Gracias a los dos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.